Puedes mirarme a los ojos, puedes sentirme cerca Puedes pensar en mí, en sueños y bien despierta Puedes oírme en tiempo, aunque el miedo no lo quiera Puedes pedir al cielo por mí, besar mi tierra Pero nunca sacar las chispas del agua que doy Que siempre te doy, apenas moja tu sed Nunca podrás sacar las chispas del agua que doy Que siempre te doy, apenas moja tu sed Nunca podrás sacar las chispas del agua Loca pasión sin final Nunca podrás sacar las chispas del agua Puedes oírme en tiempo, aunque el miedo no lo quiera Puedes pedir al cielo por mí, besar mi tierra Pero nunca sacar las chispas del agua que doy Que siempre te doy, apenas moja tu sed Nunca podrás sacar las chispas del agua que doy Que siempre te doy, apenas moja tu sed Nunca podrás sacar las chispas del agua Loca pasión sin final Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!